En uso de la palabra, la diputada por la provincia de Buenos Aires, Natalia Villa. Muchas gracias, señor Presidente. Dicen que la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo. Bueno, la verdad es que de honestos están bastante lejos, pero para parecerlo se arman un relato. Si hay algo que hoy nos queda claro en este recinto y frente a este proyecto, es que tiene una clara distorsión entre lo que son y lo que dicen o lo que creen ser. Y la verdad es que si hay algo que no puede pasar en este recinto, es faltar a la verdad. Y como la única verdad es la realidad, la realidad es que hoy estamos frente a un proyecto que claramente castiga a los jubilados. Hace tres años, en este mismo recinto, sancionábamos una reforma previsional que establecía una nueva fórmula para el cálculo jubilatorio. Esta fórmula, cuyo cálculo estaba atado a la inflación. Y tenía como objetivo dar previsibilidad. Pero por sobre todas las cosas, lo que quería era cuidar el haber de los jubilados. Una sesión que seguramente todos los argentinos deben tener en la memoria y en la retina, una sesión cargada de violencia y de violentos. No solo fuera, sino dentro de este recinto. Y empezamos este año legislativo con la decisión del gobierno de suspender esa fórmula de movilidad jubilatoria. Y esa decisión trajo como consecuencia que pierdan todos los jubilados. Y esa decisión trajo como consecuencia que todos recibieran menos de lo que les correspondían obtener si hubiésemos mantenido aquella fórmula de movilidad. Aquellos que cobraron la mínima, cobraron esta vez 19.035 pesos. Y les correspondía 19.995 pesos con la fórmula de movilidad anterior. O sea que perdieron 960 pesos. Lo que le tenemos que preguntar al gobierno es por qué decidió suspender la fórmula de movilidad. Y la respuesta es que claramente decidieron ahorrar con el dinero de los jubilados. Hoy los argentinos estamos atravesando una crisis muy profunda y muy triste. Y frente a esto, el gobierno nos viene a proponer una nueva fórmula previsional que insólitamente está atada al crecimiento y a la recaudación económica. Y para justificar esta fórmula, el ministro de Trabajo Moroni, en la comisión, dio un listado de deseos, buenas intenciones, ilusiones, que lo llamó plan o programa de gobierno. Y entonces nos dijo que la economía iba a crecer, que la recaudación iba a aumentar, que el empleo iba a mejorar y que por supuesto la inflación iba a bajar. Y que nosotros teníamos que creer que eso iba a suceder. Y además también, ciegamente, deberíamos creer que esta fórmula tenía como objetivo cuidar el dinero de nuestros abuelos. Bueno, no es así, señor Presidente. Hoy estamos frente a un programa, frente a un proyecto y frente a una fórmula que claramente ajusta a los jubilados. Y no solo ajusta a los jubilados, también estamos frente a una estafa. No lo nieguen, no lo oculten, no les dé vergüenza. Estamos frente a una estafa porque el Presidente Alberto Fernández, en la campaña les prometí un aumento de un 20%. Estamos frente a una estafa porque el Presidente Alberto Fernández dijo que iba a cuidar a aquellos que habían trabajado y aportado toda la vida. Estamos frente a una estafa porque el Presidente Alberto Fernández dijo que eran miserables aquellos que se olvidaban de los abuelos. Bueno, señor Presidente, su proyecto mata su relato. Exacto, claramente este proyecto mata el relato. ¿Cómo puede ser que los paladines de la justicia social le metan la mano en el bolsillo a los jubilados? ¿Qué diferencia hay entre este proyecto y el vamos por todo? ¿O acaso hay algo peor que es tener un gobierno que no tiene ningún rumbo claro, concreto y preciso? Sí, hay algo peor, que hoy vinieron con un proyecto redactado por el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Gracias, diputada Villa.